Después de estudiar en el Colegio Mudra con Maurice Bayard, bailó con el ballet del siglo XX hasta 1983 y completó su formación teatral con Jacques Lecoq en París. Creó su propia compañía en Bruselas en 1986 y está interesado en otras artes, como la música, el teatro y la manipulación de marionetas orientales. Es reconocido por sus propuestas coreográficas que pretenden conciliar corrientes estéticas opuestas, además de hacer hincapié en el hecho de que el teatro y la danza van de la mano.